La Procuraduría Federal del Consumidor dio a conocer que se reactivó la venta fraccionada de gas LP. Dijo que si bien no era competencia de dicha Procuraduría intervenir en el condicionamiento de venta de gas LP, que se dio en las dos semanas pasadas, participaron para encontrar una solución al problema que afectó a miles de duranguenses. Pues hasta donde tenemos nosotros ahorita ya el conocimiento es que ya se está vendiendo en este momento de manera fraccionada, en donde no se vendía y bueno, haciendo la aclaración, verdad, que aún cuando la competencia o el tema radicó directamente en la Comisión Reguladora de Energía, bueno, pues Profeco siempre estuvo tocando las puertas necesarias para poder pues también darle solución a este gran problema, porque bueno, nosotros sabemos y tenemos la sensibilidad que es donde más nos golpea en la economía. Recordó la delegada de Profeco, Esmeralda Gallegos, que la suspensión de la venta fraccionada de gas LP se dio por una norma de la Secretaría de Energía, que establece que en lo que se refiere a la estación de gas LP para carburación, es un sistema fijo y permanente para almacenar y suministrar el gas LP, exclusivamente a los recipientes instalados en vehículos que lo utilicen como combustible, pudiendo contar con elementos complementarios para su funcionamiento. Bueno, pues aquí es debido al tema directamente de una norma que existe, bueno, ya desde hace varios años, que es a través de la Secretaría de Energía, en donde, bueno, pues establece cierta normativa, cierta regulación directamente en las plantas de carburación, verdad, es una normativa que ellos se encargan de vigilar y de sancionar, en donde, bueno, pues a pesar que Profeco no tenemos alguna injerencia, estuvimos muy vigilantes de este proceso y tocando las puertas necesarias, suficientes.